Mi nombre es Ana Rodríguez Zárate, directora de la escuela primaria Baltazar R. Leiva Mancilla, turno vespertino. El laboratorio está muy bien, los alumnos les gustaron, las actividades que se hacen ahí son muy importantes para la educación de los niños, ya que estos laboratorios no los tenemos en las escuelas primarias más que en este colegio y me parecieron muy bien. Hicieron una flor reciclable y también participaron en un debate que es muy importante para ellos y mis alumnos están muy contentos con estas actividades, estos eventos que se están llevando. Contentísima y con muchos conocimientos mis niños porque sí me di cuenta que esas actividades les gustan bastante a los alumnos. Mi nombre es Alfredo Testa Muñoz, soy docente de la escuela primaria Baltazar L. Leiva Mancilla, ubicada en la colonia Palmazola. Bueno, antes que todo, primeramente felicitaciones por este sistema integral interactivo, es muy bueno, es una buena herramienta para la enseñanza-aprendizaje. Mis alumnos que vinieron hoy de visita a esta institución educativa, le causó una buena impresión por lo que he visto. Es innovador para ello ya que en su escuela no cuenta con estos elementos, que son prácticos donde, como dice el sistema, interactúa juntamente con las cosas con que va a trabajar. No es únicamente la teoría, entonces eso es innovador para ello, porque tiene todas las herramientas realmente que se necesitan para que el alumno logre un gran desarrollo, como la palabra lo dice, de manera integral. Buenas tardes, yo vengo de la escuela Baltazar L. Leiva Mancilla, turno vespertino de la colonia Palmazola. Mi nombre es Luis Alberto Galindo Vinaray. Una impresión muy buena, unas instalaciones muy agradables, muy limpias y muy atentos al personal, todo el personal con nosotros. Claro, son muy buenas herramientas para todos los niños porque nosotros manejamos muy diferente el tipo de educación. Y está muy adelantado, muy vanguardista y claro, obviamente para ellos es un gran aprendizaje y se pueden desarrollar mejor, expresar mejor y mejores conocimientos para su educación. A mí me parecieron muy interesantes las actividades que desarrolla el Colegio Español en los laboratorios. Pues tuve oportunidad de venir a ver cómo están diseñadas las actividades y me parecen muy interesantes para los niños porque estos laboratorios o talleres les permiten interactuar a los alumnos con los contenidos que vemos en el aula. Entonces es una manera de reforzarlo y a los alumnos se les queda más grabado. ¿Por qué? Porque ellos participan, colaboran, están entretenidos, interactúan y sobre todo es importante esa interacción para que el conocimiento quede más impregnado.